El primer fútbol, Chapel Quetat, Triangularra, el primer torneo de triangular de fútbol de esta nueva junta directiva. El campeonato se va a celebrar los días 4 y 5 de septiembre, este fin de semana, en el campo de fútbol de aquí de Trápaga. Y va a ser un torneo abierto para todo el público y de verdad que creemos que va a tener muchísima afición y va a acudir mucha gente, muchas personas a verlo. Como os digo, hay junta nueva, hay presidente nuevo, estamos encantados de colaborar con ellos y sabemos que el fútbol de Trápaga tiene un grandísimo futuro. Bueno, vamos a celebrar el sábado y el domingo dos triangulares. El primer triangular se va a celebrar el día 4 de septiembre, el primer partido comenzará a las 5 de la tarde. Los equipos van a ser el Trápaga, el señor, que está enclavado en la regional preferente. Luego tenemos un equipo como el Abanto, un equipo centenario de la localidad, que está en división de honor. Y luego tenemos también un equipo como el Ocharcuaga, también que lleva unas temporadas jugando en división de honor, de preferente. Y el primer partido empezará a las 5 de la tarde. Va a jugar el Trápaga contra el Ocharcuaga. El segundo partido será, a continuación, después del descanso previo de 15 minutos, jugarán Ocharcuaga y Abanto. Y como para finalizar, en el último partido, que será Trápaga-Abanto. Luego, el día... Con lo consiguiente, evidentemente, va a haber trofeos para los tres, para el primero, segundo y tercero. Entonces, con la colaboración, evidentemente, por parte del ayuntamiento. Y el día 5 se va a celebrar el segundo triangular. El segundo triangular lo van a jugar el Trápaga B, que está en la segunda regional. Luego, va a estar también la Arboleda, no podía ser de otra forma, un equipo también del pueblo, de Trápaga, que está en la primera regional. Y como tercer equipo va a ser el Lezama, un equipo que tenemos mucha relación. Y está en la segunda regional, exactamente igual que el Trápaga B. El primer partido va a ser el Trápagarán contra el Lezama. Segundo partido va a ser Lezama-La Arboleda. Y como último partido, lo jugará, Trápagarán contra la Arboleda. Evidentemente, va a haber también clasificación. Tres trofeos para primero, segundo y tercero. Tenemos muchas ganas, evidentemente, somos una junta nueva. Queremos que la gente se empiece a acercar otra vez al campo de fútbol, que empiece a ver fútbol. Esperemos que todo va bien. Vamos a tratar, vamos no, vamos a tratar no. Vamos a ser muy estrictos con el plan que tenemos, evidentemente, con el tema del COVID. Y que se respete todo ello, evidentemente. Hay un... ya que se ha trabajado con este plan durante los partidos que se han celebrado durante estos meses atrás. Y entrenamientos y nada, y con ganas de otra vez que se enganche otra vez la gente al fútbol en Trápagarán. Se va a hacer un homenaje a tres personas que han sido importantes en el surgimiento del Club Trápagarán. Que son Juan Luis Bilbao, Castellanos, que fue el primer presidente. Oscar Arrieta Paricio, que estuvo también en todo ese tema de organización. Y a David Elorza Urreta, que ha sido el hombre que más tiempo ha estado trabajando. De esa gente que en todos los clubes de fútbol son imprescindibles. Que tienen que vender papeletas, pegar carteles para que todo funcione. ¿Cuál es la cuestión del fútbol en Trápagarán? El fútbol Club Trápagarán surgió en el 1979. Pero, ¿qué ocurría? Y Roberto, que hemos sido coetáneos jugando al fútbol, sabemos que aquí solo existía un deporte en Trápagarán, que era el balombano. Y entonces era imposible poder jugar al fútbol. Hemos jugado en todas las campas que existían antes de las casas que hay actualmente. Pero nos ocurría una cosa. Íbamos al colegio de las Contrillas a jugar y estaba prohibidísimo. Entonces, cuando venía el municipal a vigilar los que estábamos ahí jugando, teníamos que coger el balón con la mano y haciendo el paripé de que jugábamos a balombano. Porque si no, multaban. Y entonces es verdad que ¿qué ocurría con el fútbol? Trápagarán. Ser del 79, cuando la Arboleda surgió, en el año 55, y hemos jugado contra clubes como el Arbullo, que es un barrio de Alonso Tegui, el Arramendi, etcétera, etcétera. Todos estaban funcionando menos el Trápagarán. Y os voy a decir con la razón. Que los alcaldes que regían en aquel momento el municipio odiaban el fútbol.